El opositor ruso Alexei Navalny ha anunciado este lunes que recibió la visita de la canciller Angela Merkel en el hospital de Berlín, en el que ha permanecido ingresado durante más de un mes. Navalny, víctima, según tres laboratorios europeos, de un envenenamiento por el agente nervioso Novichok, recibió el alta médica la semana pasada. Todo tras estar 24 días en cuidados intensivos, de los cuales 16 estuvo en coma inducido. Ha sido el propio opositor ruso quien ha confirmado su restablecimiento a través de las redes sociales, un mensaje que Navalny ha acompañado de una fotografía sentado en un parque de Berlín. Alexei Navalny sufrió un desvanecimiento en un vuelo desde Siberia a Moscú a finales de agosto y fue trasladado posteriormente a Alemania ante la insistencia de su familia. El gobierno alemán apunta a las autoridades rusas, aunque el Kremlin niega cualquier responsabilidad y acusa a Berlín de obstruir la investigación.